Connie Méndez, a través de sus enseñanzas, ha plasmado el concepto de la armonía y la felicidad. Y sonreír es un camino fácil para que estos cambios positivos se manifiesten en nuestro organismo y en nuestra vida en general. Cuando sonreímos, aumentamos en positivo nuestra rata vibratoria. Como decía Connie Méndez, cuando sonreímos conscientemente somos como el director de nuestra orquesta, que escribe su partitura al sonreír. Y ese patrón de vibración que creamos con nuestra sonrisa es la que nuestros músicos, o sea, nuestros electrones, van a tocar o a vibrar. Somos capaces de crear buena vibra con nuestros pensamientos y sentimientos.